¿Qué es el tema de Autorrino? Los objetivos de esta clase serán conocer los tipos de vértigo, entender el nistratmo fisiológico y patológico, saber diagnosticar el vértigo paroxístico periférico benigno, que es la VPPB, diré VPPB de ahora en adelante, y saber tratarlo. Bueno, ¿por qué es relevante para vosotros conocer el tema del vértigo? ¿Por qué tendría este tema interés para vosotros? Pues el motivo de ello es que, aunque puede ser infrecuente, vosotros os lo podréis encontrar en vuestra práctica diaria ocasionalmente. Entonces, podéis tener un paciente que se enfrente a una crisis de vértigo periférico, como el que vamos a comentar hoy, en dos situaciones. Puede ser un paciente que tenga un episodio brusco, con un vértigo muy, muy aparatoso, o que un paciente que tenga su visita con el odontólogo, llega a su casa y empiece con un vértigo tras el tratamiento que habéis aplicado y provocado por el tratamiento que habéis aplicado. Vamos a repasar brevemente la anatomía del oído. Tenemos el laberinto posterior, compuesto por el vestíbulo, los conductos semicirculares óseos, con sus tres ampollas. Luego tenemos el laberinto membranoso, que tiene el utrículo, el sáculo y los tres conductos semicirculares membranosos. Entonces, estos conductos membranosos están llenos de endolinfa y entre el laberinto membranoso y el laberinto oso tenemos el pirilinfa, que es el líquido que tenemos en la zona. Y son los responsables principalmente del equilibrio y todo el tema que vamos a comentar hoy en esta clase. Entonces, cuando hablamos del laberinto posterior membranoso, tenemos varias estructuras que son importantes, como serán, a ver si me va el puntero. Entonces, tenemos el utrículo y el sáculo, ahora veremos cómo funcionan exactamente, y luego los tres conductos semicirculares, con esta estructura, que serían el superior, el posterior y el lateral, orientados de forma biplanar en diferentes planos. Entonces, vamos a ver la estructura interna de lo que son las máculas, que serían el utrículo y el sáculo, son los receptores vestibulares, son los encargados de mantener esa sensación de equilibrio que tenemos. Entonces, estas máculas están compuestas por estas capas que estamos viendo aquí, tenemos la membrana basal y luego estas células ciliadas y sumergidas en un líquido, y con el movimiento ese líquido se mueven y se conmueven las cilias. Y por encima de esto tenemos unas piedrecitas que se llaman otolitos o toconias, que también tienen movimiento. Entonces, conforme vamos moviendo la cabeza, estas estructuras también se mueven. Ahora lo veremos. Y por otra parte, también, o parte del órgano o receptor vestibular, tenemos las crestas ampulares localizadas en esos conductos semicirculares. Entonces, estas crestas ampulares también tienen unas células sensoriales sumergidas en la sustancia semigelatinosa que también tienen movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona lo que es los receptores vestibulares y el órgano que tenemos encargado del equilibrio en el cuerpo. Los conductos semicirculares son tres. Tenemos el horizontal, el superior y el posterior. Están orientados en tres planos del espacio y están unidos como si fuesen por parejas, ¿vale? Para detectar o tener esa sensación de equilibrio. Tienen una ampolla en uno de sus extremos con sus crestas y estos circulares, estas crestas, estos conductos semicirculares van a responder a aceleraciones angulares sobre los cilios, ¿vale? Entonces, sobre todo, van a ser aceleraciones no rectas, parada y frenado, eso no. Van a ser movimientos circulares, ¿vale? O angulares. Y esto es importante porque ahora vamos a ver un tema bastante interesante. ¿Alguna vez habréis notado que si giráis la cabeza muy rápidamente, haráis, y luego os fijáis en los ojos de esa persona, veréis que los ojos tienen un movimiento muy rápido? O si no os habéis fijado, fijaros en adelante, ¿vale? Entonces, este movimiento ocular se llama el nistagmo, es el nistagmo fisiológico. Es una respuesta normal a una rotación de la cabeza, ¿vale? Y es un movimiento ocular compensatorio en el sentido contrario al giro, ¿vale? Entonces, si giramos la cabeza en sentido hacia el lado derecho, ¿vale? Se van a activar el lado derecho, tendremos menos actividad en el lado izquierdo, ¿vale? Vamos a tener esa interacción de los conductos semicirculares. Y vamos a tener un movimiento ocular compensatorio izquierdo, ¿vale? En el sentido contrario al giro. Y eso se llama un nistagmo fisiológico. A ver, se ha bloqueado esto. Ahora. Entonces, vamos a verlo aquí. A ver si se carga esto. Si no, lo abro aparte. Está un poquito linda el internet, ¿vale? Vale. Vale. Vale, Sano. Vamos a hacer la prueba de la silla giratoria para demostrar un nistagmo fisiológico. Entonces, la paciente se va a sentar en la silla. Cierra los ojos. Y clina la cabeza hacia abajo 30 grados. Vamos a girar la silla a una revolución cada dos segundos. Diez vueltas. Sí, sí que se aprecia. Es un movimiento muy discreto que se agota. Hay que fijarse muy bien. Vamos a girar. ¿Lo veis? Se ha apretado un poquito al principio, pero creo que se ve mejor en el otro. Alejandra. Ya, nunca te miras. Sí, 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 no. No, no. Ojo, no. No abras. No abras, ¿eh, Alejandra? Ya. And I stop turning, Eva. Alejandra, abre. A ver. Pues a ella no se le nota mucho porque... Le tocó un poco de trampa y abrió los ojos antes. Muy poquito. Pero la otra, pues sí. O sea que mejor es el mío, ¿no? Pues sí. Como muy mareado. Ya está. Vamos a ver qué pasa con el sistema otolítico. Esos eran los conductos semimembranosos, ¿vale? Con esas crestas ampulares y tal, que nos dan esa sensación de nisto. ¿Vale? Pues las máculas, que son el utrículo y el sáculo, también tienen un sistema sensorial, vestibular, que responden a aceleraciones lineales. ¿Vale? Hemos quedado en que los conductos semicirculares responden a aceleraciones angulares y estas, sin embargo, son a esa sensación de arrancada y frenado, ¿vale? De arrancar hacia adelante y luego parar. Y también responden a la fuerza de la gravedad que tenemos y la inclinación de la cabeza. Por lo tanto, este conjunto de fuerzas les da una fuerza tangencial. Acordaros de la anatomía, que es importante que las máculas tienen estas células ciliadas sensoriales sumergidas en la sustancia semigelatinosa que se mueven y además tienen un sistema otolítico o las otoconias, que son unas piedrecitas que deben estar localizadas siempre dentro de la mácula. ¿Vale? Porque si se salen, entonces es cuando tenemos problemas y vamos a tener esta patología que vamos a hablar a continuación. Pues vemos la anatomía de la mácula otra vez, estas células ciliadas, la capa semigelatinosa y las otoconias, ¿vale? Y cuando tenemos estos movimientos lineales de arrancada y parada combinado con la fuerza de la gravedad, pues tenemos este movimiento de las células ciliadas y también las piedrecitas que están encima, que nos van a dar esa sensación de movimiento y de equilibrio. ¿Vale? Y vamos a ver ahora en este dibujo qué es lo que pasa con estas otoconias, ¿no? Vamos a volver. Entonces vemos, fijaros aquí, ¿vale? Tenemos estas que se colocan dentro del conducto semicircular en un sitio anómalo totalmente. Y simplemente es por el movimiento que podemos tener en la cabeza, ¿no? Vale, y volveremos a este tema ahora un poquito más adelante. ¿Cómo vamos a definir el vértigo exactamente? Pues es una sensación ilusoria, subjetiva, de desplazamiento. Es la pérdida de la orientación espacial del individuo con relación al medio. ¿Qué es esa alucinación de movimiento, sensación de rotación, va y ven, oscilación? Cada persona lo puede describir de una manera diferente. Pero es esto, esta sensación de movimiento cuando realmente no nos estamos moviendo. ¿Vale? De pronto, pues lo típico, nos subimos a una atracción de una feria o de un parque de atracciones y cuando nos bajamos tenemos esta sensación de vértigo, de sensación de movimiento. Y otras definiciones serían mareo, desequilibrio, ¿vale? También tenemos que saber diferenciar entre lo que sería un vértigo periférico, que sería un vértigo secundario a problemas en el oído, y un vértigo central, que es un problema a nivel cerebral. Desde el inicio de un vértigo periférico va a ser bastante agudo después de lo que lo ha causado, mientras el vértigo central será mucho más lento. El periférico, el vértigo sería una sensación de giro, de rotación, mientras que el central no es esa sensación de giro, es simplemente un mareo, una dificultad para caminar. El vértigo periférico es autolimitado y dura de segundos a unos días, mientras que el central es bastante variable. Y los síntomas asociados al periférico van a ser siempre síntomas del oído, ¿vale? Porque lo produce problemas en el oído. Mientras que el central van a ser síntomas neurológicos porque el problema está a nivel cerebral. Y el nistagmo, ese movimiento de los ojos, hemos visto uno fisiológico, pero también pueden ser patológicos y pueden ser parte de la enfermedad, y ahora veremos cómo. En el periférico es horizontal, rotatorio, y cuando le pedimos al paciente que fije la vista sobre un objeto delante, el nistagmo cede, ¿vale? Ese movimiento de los ojos, si le pedimos que fije la vista sobre un objeto, que puede ser tu dedo, el dedo que es de la persona que está explorando al paciente, lo pones el dedo delante de tu cara y ves que el nistagmo para, ¿vale? Mientras, en el central, esto no ocurre, no se inhibe al fijar la vista. Las causas, bueno, pues tenemos, del vértigo periférico podemos tener causas visuales, perspectivas y los tipos más frecuentes van a ser el VPPB, que es el que vamos a ver hoy. También tenemos la enfermedad de Menier, simplemente de este país, que es un cuadro de vértigo asodiado a sordera, asociado a tínitus, a ese sonido en el oído, ¿no? A anómalo que tienen algunos pacientes y luego podemos tener también como causa una inflamación, una neuronitis vestibular, ¿vale? Del nervio que va al oído. Bueno, vamos a pasar ya a lo que es la VPPB. Es el que puede dar más problemas en la consulta de odontología y está favorecido por los cambios de postura del paciente y la utilización de fresas e instrumentos de limpieza que producen unas importantes vibraciones craneales que por estas vibraciones, pues esas piedrecitas que tenemos, esas otoconias que hemos visto que se pueden salir, o se mueven del sitio y producen esa sensación de mareo. El síntoma principal es una sensación de rotación brusca, a menudo comienza de manera repentina y se desencadena generalmente por un movimiento de la cabeza, ¿vale? Puede ser simplemente que el paciente esté en la consulta, que lo acostéis para hacerla, explorarle en la camilla de, o en la silla de odontología y al cambiar esa posición, empiece con esta sensación de vertego. Otros síntomas que pueden abarcar son quejas sobre la visión, que si tienen una visión borrosa, que las cosas se están moviendo, que en casos muy graves, por esa misma sensación de vértigo o de rotación, pueden tener vómitos. Es un cuadro bastante, bastante aparatoso, ¿vale? Y hay que saber diagnosticarlo. Puede durar desde unos segundos a pocos minutos y habitualmente si intentamos repetir ese cuadro a poco tiempo, el vértigo que se genera es menos intenso que la primera vez. Y el paciente puede ser la primera vez que le ocurre en vuestra consulta, lo acostáis y tal, y es la primera vez. O puede contarte que ha tenido episodios anteriores o que cuando está en casa, cuando se mueve en la cama, se cambia de lado, cuando se sienta también le ocurre. Que habitualmente aparece en una posición desencadenante, entonces es en un tipo de posición, en un tipo de movimiento, es cuando ocurre y tiene una latencia de 2 a 15 segundos. Esto significa que cuando hacemos ese cambio de posición del paciente, tarda entre 2 y 15 segundos en empezar con el cuadro. La mitad de este tipo de vértigo son idiopáticas, no se sabe muy bien por qué se producen, y en paciente, en la otra mitad de paciente, en pacientes menores de 50 años, pueden ser por traumatismos de cráneo, por alteraciones del oído interno, migrañas, y mayores de 50 años, suele ser por una degeneración del sistema utricular del oído interno. Y causas menos frecuentes son vasculares, enfermedad de Menier, o cirugías previas que haya llevado el paciente. Importante acordaros que puede surgir después de una actuación odontológica, probablemente por la combinación de dos cosas, que va a ser ese cambio de posición y esas vibraciones en el cráneo por los instrumentos que se utilizan. Cuando exploramos el paciente, tenemos que hacer varias cosas para intentar diagnosticar primero qué tipo de vértigo es, si es central o periférico. Tener en cuenta que la VPPV es un tipo de vértigo infrecuente. No todo paciente que se maree en vuestra consulta realmente va a tener una VPPV. Eso va a ser lo menos frecuente. Lo cual, las primeras pruebas que tenemos que hacer van a ser para descartar otras causas posiblemente más frecuentes o más problemáticas o más patológicas o más peligrosas. Vamos a hacer una otoscopia y una prueba de diapasones que lo veremos en el seminario que van a ser normales. Esta exploración va a ser normal. Luego, la estática y la marcha del paciente va a ser normal. Entonces, con estas pruebas vestibulares que hacemos que pedimos al paciente que esté de pie y que luego ande camine sobre una línea recta van a ser normales. Y tenemos una maniobra desencadenante de este tipo de vértigo que va a ser diagnóstica que se llama la maniobra desencadenante de Dix-Holkheim. Y lo que vamos a ver con esta maniobra cuando se produce el vértigo periférico paroxístico benigno es que hacemos la maniobra el oído enfermo va a ser el oído que está más cerca del suelo ahora veremos cómo se hace la maniobra y el paciente va a contar que se marea y además le vamos a mirar los ojos al paciente y va a tener un histagno. ¿De acuerdo? Pues tiene que tener esas dos cosas la sensación de mareo y el histagno hay que tener las dos cosas para que la maniobra sea positiva y el histagno ese movimiento de los ojos ¿vale? Entonces estos dibujos nos dicen cómo se hace la maniobra pero lo vamos a ver mucho mejor en directo la maniobra la maniobra la maniobra entonces el paciente se sienta giramos la cabeza 45 grados y lo acostamos bruscamente con la cabeza 30 grados por el debajo del nivel de los hombros y lo hacemos hacia los dos lados el oído enfermo el oído enfermo es el oído que está más cerca del suelo el oído enfermo es el oído que está más cerca del suelo y el oído la maniobra es la maniobra lateral en este oído indicas lateral canal BPP Entonces vamos a verlo aquí en pacientes fijaros la latencia que tiene que tarda un ratito en iniciarse ese movimiento ocular en este video you can clearly see that the nystagmus is vertical with upward beating eyes and a torsional component towards the downward in this case the left ear and another entonces este sería izquierdo el oído izquierdo está más cerca del suelo acuestan a la señora y al cabo de unos segundos empieza con el movimiento ocular es más difícil de ver la torsional component en este video pero es ahí es bastante llamativo es bastante llamativo es bastante llamativo la latencia en el periférico es el que estamos tratando en esta sesión está entre 2 y 20 segundos y en la central no tiene latencia va a empezar inmediatamente es un efecto que se agota con el tiempo entonces en el periférico dura menos de un minuto y mantenemos la persona en esa posición como hemos visto en los videos el nystagmus para mientras que en el central puede ser más prolongado la dirección del nystagmus habitualmente es una dirección fija entonces si se mueve en horizontal será en horizontal todo el rato si se mueve en vertical será en vertical todo el rato igual rotatorio mientras en el central puede ser cambiante puede ir cambiando como ya he comentado el efecto es fatigable en el periférico pero no en el central y los síntomas que acompañan un vértigo periférico van a ser un vértigo severo mientras que en el central realmente no lo van a notar tanto no es tan grave el cuadro es un AVPB acordaros van a tener ese nystagmus que empieza unos segundos tras provocarlo con la posición tarda menos de un minuto es fatigable y además tiene que asociar ese vértigo periférico si no no es una prueba positiva bueno pasamos al tratamiento ante una AVPB lo primero es que no debemos asustarnos es una condición totalmente benigna con un tratamiento sencillo pero sí que es cierto que es un cuadro muy aparatoso entonces cuando ocurre hay que tranquilizar al paciente y tenemos que tranquilizarnos nosotros ¿vale? pero sí que es cierto que es un cuadro que cuando se desencadena el paciente de pronto te va a decir que se encuentra muy mal ¿y cómo vamos a tratarlo? pues acordaros de la fisiopatología de este tipo de vértigo quizás otoconias se salen de su sitio hacia los conductos semicirculares lo que tenemos que hacer es volver a colocarlas en su sitio ¿y cómo lo vamos a hacer? pues con unas maniobras liberadoras las vamos a ver a continuación que son la maniobra de Epley o la de Semon o la de ejercicios de Plántaro son unas maniobras sencillas las tenemos que conocer ¿vale? y en algunos casos si el paciente refiere mucha ansiedad relacionado con el cuadro pues le podemos dar unos ansiolíticos donde estos dibujitos igual nos explican cómo se hacen las maniobras pero vamos a ver aquí en directo en directo 2 3 4 5 5 6 7 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 18 21 21 22 22 22 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 32 32 32 29 32 33 Entonces, esto que está comentando es importante, ¿vale? El tiempo que se mantiene al paciente en cada posición de la maniobra es que hay que tenerlo pronto, ¿vale? No podemos hacerlo ni demasiado rápido porque entonces los cristales no les va a dar tiempo a mover y tampoco demasiado lento porque no van a llegar a donde tienen que llegar, ¿vale? Entonces, el tiempo recomendado es entre 30 y 60 segundos en cada posición de la maniobra. Son cinco posiciones, ¿vale? Vamos a verlo ahora con esta paciente. Lo primero también es advertirle a la paciente que se va a marear, que se va a encontrar mal, ¿vale? Y que es normal encontrarse así. Se va a necesitar 45 grados, a la derecha, a la izquierda de la camilla, a la izquierda de la colabandura de la camilla y luego le voy a hacer una serie de movimientos que no voy a encargar, no tiene que no jugarse de nada. Así que puede que en alguno de estos cambios de posición lo haga una vez. Vamos a empezar. Esta sería la tercera posición. Luego ahora se gira el cuerpo entero manteniendo ese ángulo de la cabeza, por lo tanto, el paciente cabería mirando hacia el suelo. Esta sería la cuarta posición y la quinta posición es mantenerse sentado después. Vamos a ver ahora entonces la maniobra de SEMON. Hemos visto que la maniobra de EPLAY es una maniobra que hay que hacer en la consulta con la ayuda de un facultativo. Pueden ser vosotros mismos, un otorrino, un médico de cabecera, una persona que esté dirigiendo las maniobras del paciente. Ahora, si tenemos un paciente que ha tenido crisis repetidas o queremos darle unos ejercicios en casa para ver si con eso mejora y no tener que hacerlo en la consulta, hay dos tipos de maniobra que son las maniobras de SEMON o los ejercicios que deberán daros que veremos. Los dos son bastante parecidos. La diferencia es que la maniobra de SEMON es bastante más rápida. Hay que hacerlo bastante más rápido. Son como series, ejercicios que hay que hacer a lo largo del día y hay que tener más agilidad para hacerlo. Sin embargo, los ejercicios de Brandaro se hacen de forma más pausada, más lentos, son más sencillos de hacer y también se hacen a lo largo del día. Entonces, vamos a ver estos que es la maniobra de SEMON. Gira la cabeza a la izquierda 45 grados, mantiene la posición y se acuesta sobre el lado derecho y luego sobre el lado izquierdo manteniendo siempre la cabeza en la misma posición. Y luego miras a la izquierda. Y luego miras a la izquierda. Repetimos esto de nuevo. Y up a 45 grados. Nos repetimos. Aparece la izquierda. Y la izquierda. Gira la izquierda de la izquierda. Tendrán de la izquierda. Y ahora, las derecho a la izquierda. Haga la izquierda. Para el lado izquierda. And then pushing yourself up, 45 degrees up, head straight forward and down 30 degrees and holding this for about 15 seconds. And then the sequence is repeated. Line down on your right side here, you may experience worsening vertigo. Now we're going to be doing this at regular speed. Again, head up to the left, down on the right shoulder, pushing yourself all the way up and down to the left side, keeping the head at a 45-degree angle. These maneuvers can be done for four to five sets of anywhere between 15 to 30 reps a day. One repetition is counted as down to the right shoulder here, down to the left. Up, head straight forward and down, that counts as one. Now, to finish, we have the exercises of Brandarov, which have little differences. Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo al apoyo de Tío Bilbao. Hoy queremos enseñaros cómo hacer los ejercicios de Brandarov. ¿Qué son los ejercicios de Brandarov? Habéis oído hablar de ellos, sobre todo la gente que tiene el vértigo o que ha tenido alguna edad de vértigo. Son ejercicios encaminados a conseguir que no os mareéis o que recuperéis ese mareo que ha tenido y no os habéis tenido ningún vértigo o posicional. Como os hemos contado en algún vídeo anterior, en la consulta, en una maniobra sencilla de seis minutos, se puede quitar el vértigo o posicional. A veces son pequeños vértigos, no son tan llamativos, pasan todos los días pero solo duran segundos. Son ejercicios que podéis hacer en vuestra casa y os van a quitar ese vértigo. Vamos con Estefanía, que ha tenido un posicional, y vamos a explicarle cómo hacer este ejercicio. El ejercicio de Brandarov hay que hacerlo dos veces al día, mañana y noche. Es un ejercicio, como vais a ver, que os vais a tener que tumbar en la camilla. Hay que hacerlo cinco veces a la derecha y cinco veces a la izquierda. Lo fundamental de este ejercicio es mantener la mirada en un punto fijo. Si cambiáis la mirada hacia un lado cuando hacéis el ejercicio, no es posible. No estamos estimulando el laberinto que queremos recuperar. Vamos a verlo con un ejemplo. Estefanía, miras hacia arriba y nos vamos a dejar caer hasta aquel lado. Siempre mantiendo la mirada fija arriba. A ver, eso es, muy bien. Aquí nos quedamos un poquito. Siempre te vas a marear, a uno sí y a otro no. Para que tengas el posicionado. Si no te mareas, te pones normal. Con tuite normal sentada. Miras hasta el 130 segundos. Ahora lo hacemos hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo. Vale. Aquí te vas a marear. ¿Qué diferencia veis entre este? Esperamos 30 segundos. ¿Qué estábamos viendo antes? Es más cómoda. Esperas un poquito que se te pase. Igual te encuentras mejor. Nos ponemos de nuevo al medio. Y miramos al frente. Vale. Cambia la cabeza de posición. Y además tiene una parada intermedio. Hace un lado, se sienta. Mira al frente y luego hacia el otro lado. Y se sienta y mira al frente. Mientras que en el de Semon pasa con la cabeza en la misma posición. Bueno, la evolución del vértigo tras estas maniobras suele ser bastante buena. Suelen remitir en unas 4 semanas. Y se curan un 90% de los pacientes. Entonces, está bien el tratamiento. Funciona. Y en algunas ocasiones sí que puede volver a ocurrir.